Me gustaba los ruidos, entonces los sacaba y mi familia me envidia, me golpeaba y después a veces mi familia se enojaba porque yo sacaba los auriculares con vía dentro de más de agua, dentro de tierra, dentro de la cama, era un desastre. Pero bueno, a los seis años me pusieron el aparato, aprendí muchísimo, aprendí a ver el teléfono, a escuchar a la gente, repetí las palabras que le dice la gente, no, muchísimo. Si no había el aparato, ya no estaríamos escuchando nada, el aparato es mejor. ¿Te puedo acercar mejor? Gracias. Vos decías que el audífono decía ruido, en un grande no ha sabido nada. Es un gran concepto que a la gente se acopla y no hay el exterior, porque el molde no está haciendo el molde, y que transpina y que se tapa en esta mente, que no tiene que cambiar el estadio, que no tendencia por el interior el molde, que está flojo, que está duro, que que se transpira, y como esté mucho más cómodo, no tiene que cambiar el estagueti, no tiene que cambiar el morgue cuando estaba bien, jolín, narro, jolín, tengo todo un tema, la verdad que la audífona, en fin, que no sirve es incómodo, y eso sirve, y eso me hace muy cómodo, yo no quiero dar cuenta que lo tengo apuesto, porque no me molesta, no me lo encuentro, eso también es importante, porque la audífona molesta, eso también, una audífona que era muy interesante, y no acopla, porque yo me acuerdo que estaba en la audífona, que ni alguien me la da un riso, me sabe que se me saca, que se pasa, y bueno, en cambio en la audífona... Es importante también destacar, que con el audífono, uno potencia el sonido, y con el implante, osho, son dos cosas completamente diferentes, en mi caso particular, yo con un audífono, jamás escuché el pilar de los pájaros, un timbre, ese tipo de sonido, con el implante C, para que vean la diferencia en cuanto a la audición que tiene una cosa con la otra, al margen de todo eso que molesta y lo que es, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué dicen sus familias y amigos del implante Coplear? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los comentarios de las familias, los amigos, los amigos sordos? ¿Qué opinan del implante Coplear? ¿Quién quiere responder? ¿Más? ¿Más? Mi familia dice que el aparato es el mejor porque me dieron antes cuando escuchaba, aún no se veía re mal, porque no me comunicaba con la gente, cuando me llamaba, me escuchaba, y cuando me pusieron en el implante, y mi familia me dice, no lo puedo creer, cómo cambió el día, cómo aprendió a hablar, cómo escucha, y mi familia ya emocionaba mucho porque el aparato cambió mucho a mí. A mí, pues justamente mi familia la que me incitó a implantarme, en realidad son los más los que te rodean, mis familiares, mi novio, todos son los que me incitaron a operarme, así que, esos son los que más te motivan. Y también, mis familias, bueno, mis hijas, mi hija que vive acá, mi hijo vive en España, pero más mi hija, mamá, tengo dificultad. Ay, mamá, no puede ser, te escuchas mejor que antes. Pero, mi hija, yo te dije, mira Marina, yo te puedo, estoy implantada, yo justo mejor que el autífono, el autífono a la basura, porque no usaba nada, pero implanta, yo apenas me levanté de vuelta. Pero, para los grupos de amigos de todos y mudo, tuve que sacar implantes, porque intentaban mareadas, porque esliza tanto, conse a las manos, porque no existía costumbre todo. Entonces, me costumbre un autífono normal, para remanar, para remanar. Y después, entonces, estás con mi carta, baja los autífonos, pago implantes. Así que, te voy a juntar las dos cosas. No puedo dejar mis también los tornos. Porque me da plástinas, porque todos son buenos, tengo que ayudar mucho a los tornos. Así que, ya un poquito, hace la vida. Igual, 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 igual. Yo bajo, yo bajo, yo bajo. Sí, yo le dije a mi corazón, yo le dije, le dije, mirad, aquí mi moneta, mis amigos todos, papá, papá, de papá. Y muy fuerte, igual. Muy fuerte. No te quito, darlo un autónico. Mi familia hace no sinía nada, porque el uso de los tipos no es más complicado. Entonces, cuando me escucha, me planteé. Yo escuché perfecto, yo entiendo toda mi familia, no puedo creer, no puedo creer. ¿Cómo escucha? Hace que mi llamame, o la mano así, me molesta mucho. Entonces, ¿cómo escucha? Entonces, mi placer, el mejor, me cambió la vida. Y, perdón, mis amigos me dijo, no es bueno un placer, pero, para mí, es mejor, para el futuro de la vida. Y, los chicos me dijo, está más imprada que nueva. Pero, nada, hay que ver. Esto, para mí, es muy bueno. Es muy importante, para comunicar con los siete. Y yo, pues, el profesor es mulo. Y no habla, entonces, habla con la mano. Para mí, yo siempre habla con la mano, y leo labio a todos. Me gusta ayuda a los chicos. y... yodo o yodo mudo. Son iguales, oye, si, lloro. Y también, muy inteligentes, a todos. Nadie se ve de yodo mudo, Yo, yo, yodo mudo, no... Y poder... poder hablar más de futuro. Lujar, lujar, para plástica o labios, o... a la familia, para visitar sin hijos para… para hablar y poder luchar mucho para el futuro, para que me cogí un plazo que era un sinfono. Entonces, ojalá el truco para escuchar mejor y también el abra. Ojalá la vida más te ayuda a los chicos. Bueno, para ojalá, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda o...? Bueno, damos por finalizar la charla. Le agradecemos a todos la presencia, a los familiares que acompañaron, a todos los profesionales presentes. Un honor haber estado acá con ustedes. Un placer también. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.